Reboza mi fe, honrando al Señor, Con mi voz doy a él, nuevo Dios, Mi vida sacó de la desolación, Y puso en mí tu canción, Digno de eterno nos, Eres digno de eterno nos, Me postro ante ti, adorando sólo a ti, Padre es digno, digno de honor. Mi voz da luz, Yo siento su amor, Su palabra mi senda guiará, Su gracia y bondad siempre me ampararán, Sus brazos me sostendrán, Digno de eterno nos, Eres digno de eterno nos, Me postro ante ti, adorando sólo a ti, Padre es digno, digno de honor. Amén. 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 Amén.